¡Suscríbete al canal! ¡Boom! ¡What the fuck! ¡Let's go! ¿Cuánto es esto? Esto tiene que ser dinero. Esto tiene que ser dinero, ¿no? ¿Esto son 10k? ¿Cuánto es esto? 3k. ¿What ever me sirve? Yo pensaba que iba a ser más, ¿eh? Me ha decepcionado bastante, ¿eh? 3k, pero bueno, está bien. Let's go, frizzpeats pa' todo el mundo y offline points. Taka fucking ta. Frizzco, la gente te echa de menos. Está diciendo, ¿dónde está Frizzco? Si no viene Frizzco, me voy. Magie. ¿Vale? ¿Corazones? ¿Multi? ¿Azules? ¿Rojas? ¿Ok, multi? ¿Multi? 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 Ahí no metes? Lo siento. No te he entendido. Ok, Google. Fuck you. Exhiba Frizzco. ¿El que me ha puesto Frizzco? Oh, Frizzco ni me ha contestado. Yo creo que Frizzco está durmiendo o algo. Ramar una slot con offline points. Puede estar bien eso, ¿sabes? Pero no es algo que nos vaya a rentar mucho. Donde le tenga que invertir a Stannix el tiempo. ¿Estannix trabajando? Ya, Stannix trabaja últimamente. Algo. Si te ofrecen más pasta en otro casino, ¿te irías o eres fiel a Gundam? Me han ofrecido más pasta en otros casinos, pero por ahora estoy bien. Estoy contento. Pero obviamente, si me ofrecen mucho más dinero, tanto como que me lo tenga que considerar, del palo que me digan, bueno, aquí te pagan 100k más al mes o 70k más al mes, pues probablemente hablaría con Gundam. ¿Pero tendrías que separarte de Andy o no? Nah, probablemente. Tú cuentas que Andy y yo vamos de la manita. Si en algún momento nos cambiamos de casino, nos cambiaremos los dos. Si no, nos cambiaremos ninguno de los dos. Si yo estoy contento, Andy está contento. Si nos ofrecen algo muy tocho en otro casino, se lo van a ofrecer a Andy. O me lo van a ofrecer a mí, pero es como... Vamos un poco en pack, ¿sabes? Ahora mismo estamos viviendo en la misma cama. Ahí, en la misma. Estamos viviendo en la misma casa, haciendo streams siempre juntos. Nos llevamos muy, muy bien también en privado. No tiene ningún sentido que los dos estuviéramos en casinos diferentes. Así que siempre que tenemos que tomar alguna decisión, que alguna vez nos lo hemos planteado, lo hemos hablado y hemos decidido siempre de ir juntos. A ver, podría haber una situación, ¿no? En la que le digo, coño, obviamente si viene Stake y le dice a Andy... Andy, ahora le dan un bono que él pone 6.000 euros y le dan 12.000. Imagínate que viene Stake y le dice, mira, tú pones 6.000 euros y te damos 24.000, ¿sabes? Es una puta locura. Pues Andy me dirá... Elm, yo me voy a Stake. Y si a mí no me han ofrecido... Claro, es un trato tan estúpido que Gundam no lo podría igualar. Y ahí supongo que sí habría esa situación en la que uno se iría a un lado y el otro a otro, pero dudo mucho de que llegue una oferta en la que me llegue a mí o le llegue a él y no le llegue al otro, ¿sabes? A día de hoy te gusta más jugar LOL o hacer slots. 100% me hace mil veces más feliz hacer streams de slots. Los streams de slots son 20.000 veces más divertidos. Encima gente de alrededor mío, eh, también me lo dice. Voy a cenar y tengo compañía, aunque ya has terminado casi. Bueno, pero luego hacemos el hijo de puta fresco. Me parece una práctica horrible. Debería estar erradicada. Pues lo que os digo, en plan gente cercana a mí me dicen de que me ven mil veces más feliz desde que no juego LOL. Es muy complicado ser feliz jugando LOL a día a día, es muy complicado. Y más cuando te lo tomas tan en serio. Porque, por ejemplo, tú ganas dos partidas seguidas y estás más o menos contento, pero luego pierdes una y estás más enfadado que antes de empezar a jugar LOL. Tu nivel de felicidad, si tú ganas dos partidas y acabas perdiendo una, está en negativo. Puedes ganar tres partidas y perder una, que en ese momento estarás más enfadado y más infeliz que antes de esa situación en un inicio. Quizá el único momento en el que eres feliz en el LOL, en plan en racha de cinco víctores seguidas, te vas a dormir, ese día estás como súper contento y tal. Pero por norma general, es una puta montaña rusa de emociones jugar al LOL. Y ahora lo que estoy haciendo es me juego dos rankets al día, tres rankets. Ahora llevo un tiempo sin jugar, ya una semana sin jugar, ahora he vuelto. Off stream. Y más o menos lo puedo disfrutar, pero streamear LOL creo yo que es extremadamente duro. Cosas que me faltan en los slots. Me falta quizá esa mentalidad de ser el mejor, pero no la puedes tener por otro lado, ¿sabes? Porque en el LOL está como esa mentalidad competitiva. En cambio en los slots quizá lo puedo tener más por otro lado, como, bueno, voy a intentar hacer como el contenido que esté más guapo. Me estoy metiendo en una categoría en la que no soy experto, en la que no tengo tanto bagaje como en el LOL. Vamos a intentar hacer, dentro de gente que ya lleva años haciendo slots y tal, vamos a intentar hacer mejor contenido que ellos. Vamos a hacer cosas innovadoras, vamos a intentar hacer cosas diferentes. Ir mejorando. Supongo que no, no está mal tampoco, también tengo motivación por ahí. Pero 100.000% disfruto mil veces más haciendo slots. De largo. Me hace falta aún jugar al LOL un poco, porque tengo esa mentalidad competitiva que los slots no me acaba de llenar, en plan de ser mejor jugando a un videojuego. Y en el LOL, tío, si fuera malo jugando al LOL sería muchísimo más fácil desprenderme de él. La putada es que soy Jesucristo. No fucking joke. Soy jodidamente Jesucristo jugando ciertos personajes. Soy de largo a día de hoy, aun ni no spamear el LOL, soy el mejor jugador del mundo de Fiddlesticks. El mejor, de largo, del juego más jugado del mundo, yo soy el mejor jugador del mundo con un personaje. Y lo soy, y de forma indiscutible. Es difícil desentenderme del juego cuando soy tan bueno, ¿sabes? Y no lo digo de forma delusional, es una realidad, soy el mejor de largo. Y cuesta, cuesta. Fricka dice que vendrá ahora dentro de un rato, que ha ido a hacer el monger, ahí a comer, perdón. Das to lasco, cabrón. Maestro Julio, wait, maestro Julio, no serás únicos, ¿no? Con tu multicuenta de Twitch. Julio Profe. Otro día más palmando, 30 casi perdonando, luego 15 más. No pasa nada, chat, estamos bien. Así que, wait, ¿por qué hay tan poco dinero aquí? ¿Ha bajado la cripto otra vez? ¿Ha vuelto a bajar la cripto, chat? Oh my god, te perdió 5.000 euros solamente hoy. Va, Fricka, hemos de remar dineros. Yo no confío. Yo sí confío. Fricka, antes dabas dinero, antes se le damos cada día con victorias. Últimamente solo salgo con derrotas. ¿Cómo hacían algo contigo en el DOL? ¿Conmigo? Sí. Pues y solo ganábamos. Es cierto, ganábamos mucho, tío. Aunque luego me troleabas dos o tres games, lo hacía rundown y me tilteaba contigo. Eso era lo divertido. Funi. ¿Y lo que nos divertíamos qué? Eso no está pagado. Ya. Ahora todo enfadado, tilteado todo el día. Wait, ¿subió a 25k hoy el bitcoin? Oh shit. A ti te da igual porque el que te tocó lo tiraste todo. No, estoy jugando. Mira, Fricka, voy a encender el aire acondicionado. En el momento en el que me giro sale instantáneamente el bueno. No, no quiere. Close. Con manga larga y aire acondicionado. Ya bueno, es como taparte con una manta y encender el aire acondicionado. Es la comfort zone eso. Claro. Eso es got. La clave es que tapado estés a gustito y que si te destapas tienes un poquito de frío. Exactamente. Dame el bono. Si me lo enseña, ¿sabes? ¡Puta madre, loco! Todos son muertos. No pasa nada. Voy a dar 5 monedas de golpe. Oh, nice. Wild. Oh, nice. Hostia, 4. Este es el max win, ¿eh? Max win script. Es el max win script este. Sí, señor. Estamos dentro. Ahora un 2, Fricko. El 2. ¿Dónde está el 2? ¿O dónde está la gold card? Cualquiera de los dos me sirven. O gold card o 2. ¿Confías? Sí. Cuatro. Oh, sí, señor, Fricko. Let's go. Moneda de mili. Estamos bien, ya. Estamos dentro. Oh, estaba bien. Era max win script esto. Por favor, no bustees. Va a bustear ese script del busteo. Es el fucking script del busteo. Puta madre que lo parió, tío. Siempre boosted. Siempre boosted. Disgusting slot, tío. Y no va a dar el bono, ¿verdad? Hace mucho que no da el bono, ¿no? Así en plan... Pero mucho, mucho. Me cago en tu puta madre, tío. Wow. Va, esta es buena. La derecha del todo, porfa. Me cago en mi... O por 25, como combine. G puto L. Va, que combine. Oh, nice. Ha combinado, nice. Esto ya paga algo, ¿eh? Paga mucho esto. Esto paga. Ah, el chat. Oh, oh, oh. Max Win de la noche. Axel, lo va a hacer. Dale, vas. Holy shit. Me gusta. Nos vemos mañana. Buenas noches, fetidos. Gené. Chau, chau. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!